Una bicicleta viaja con una velocidad de 4 metros por segundo. Si las ruedas tienen un radio de 40 centímetros, vamos a calcular la velocidad angular de las ruedas. Aquí tenemos nuestro esquema gráfico. El radio es del punto centro hasta el tope, debería ser el radio, que es de 40 centímetros, pero no podemos trabajarlo en esta unidad, hay que pasarlo a metros. 40 centímetros por un metro que tiene 100 centímetros. Eliminamos centímetros con centímetros, 40 por 1 es 40 y dividido para 100 nos quedaría 0.4 metros. Este vendría a ser entonces el radio en metros. Ahora, si dibujamos esta rueda, acá, para poder visualizar mejor, aquí tenemos el punto centro. La velocidad angular viene a ser la velocidad que está dirigida hacia el centro de la circunferencia. De esta manera, va girando y siempre va dirigida hacia el centro de la circunferencia. Y la velocidad con la que va girando es de 4, ese en cambio es tangencial. La velocidad vectorial sería de 4 metros por segundo. Va girando, va girando, es tangencial a la velocidad angular. Quedaría el gráfico de esta manera. Ahora, para calcular la velocidad angular aplicamos la siguiente fórmula, W, velocidad tangencial dividido entre el radio. Como ya tenemos los datos, reemplazamos la velocidad tangencial es de 4 metros sobre segundos y el radio en metros sería 0.4 metros. Dividiendo 4, dividido entre 0.4, me va a quedar un valor de 10. ¿Cuáles son las unidades? Lo ubicamos aquí en 1. Metro por 1, metro. Y metro por segundo, metro por segundo. Eliminamos metro con metro, pero acá arriba no te queda nada. Dice la teoría física que hay que ubicarle radian por segundo. Entonces, velocidad angular es 10 radianes por segundo. Esta es la velocidad angular con la que gira la llanta de la bicicleta.